Hola amigas y amigos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Antonio Montes, soy de Tafi Viejo, escribo y compongo canciones. En primer lugar, expreso mi agradecimiento y cariño hacia Adobe Casa Cultural, a los artistas Pato El Rearte y Guadalupe Albornoz por hacerme parte de este evento de nivel internacional llamado la Insurgencia Cultural, que consiste en una gran propuesta artística. Aprovecho también la ocasión para expresar mi efecto y agradecimiento a la colectividad boliviana, que en este mes está conmemorando la declaración de independencia de su país, el mismo mes en el cual se homenajea y se agradece a la Pachamama, nuestra madre tierra, nuestra casa, nuestro medio ambiente. A continuación, les voy a compartir un atrevimiento que me he tomado, el de musicalizar un poema del gran Federico García Lorca, poeta español, granadino. El poema se llama Soneto y se encuentra en este libro antológico, un libro de recopilación de obras de Federico García Lorca. Bueno, espero que lo disfruten, saludo y celebro el encuentro de insurgencia cultural. Largo espectro de plata con movida, el viento de la noche suspirando, abrió con mano gris mi vieja herida, y se alejó, y se alejó, y se alejó, yo estaba deseando. Llaga de amor que me dará la vida, perpetua sangre y pura luz brotando, mía. Llama, en que la vida de la noche suspirando, y se alejó, y se alejó, y se alejó, y se alejó. Tien que pilo mene en mudecida, tendra voz, qué dolor, tendra voz, qué dolor, y tímido blando Ay, qué dulce rumor en mi cabeza Me tenderé junto a la flor sencilla Donde flota sin alma tu belleza Y el agua herrante se pondrá amarilla Mientras borra en mi sangre La maleza olorosa y mojada de la orilla oh, 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 oh oh, 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 oh Gracias por ver el video